Es el más importante referente periodístico en papel en nuestra lengua. Es el mejor periódico en nuestra lengua. El diario El País, en sus 40 años, ha tenido muy pocos directores. Su último director, actual director, llegó hace menos de dos años y es uno de los más respetados y veteranos periodistas, don Antonio Caño, quien estaba en Washington. Pues, don Antonio, teniendo el timón de, repito, semejante periódico que permanentemente compartimos con nuestros oyentes, teniendo una holgada circulación, no solamente en España, sino en otros países del mundo, tiene todavía unos números que no le tendrían que preocupar para el futuro del periódico, envió una carta a sus compañeros de redacción, que se ha hecho pública, en donde nos deja ver que efectivamente hay que prepararnos, hay que prepararnos para la era digital y que lo diga el director del país, es por algo. Don Antonio, gracias por estar con nosotros al otro lado del Atlántico. Muy buena tarde. Hola, muy buenas, Julio. Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por esta invitación. Don Antonio, su carta nos está preparando a algo. No hay fechas ni hay explicación de cómo sería la transición, pero usted nos está enviando un mensaje, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí hay fechas y va a ser, y es muy pronto. Nosotros estamos, el motivo de esta carta es que estamos haciendo una obra una obra en la redacción actual. Estamos, en realidad, construyendo una nueva redacción con otro concepto totalmente distinto de redacción, que es la redacción de un periódico digital, y se aproxima más a un espacio de una compañía tecnológica que al de una redacción de un periódico tradicional, porque eso es lo que vamos a empezar a hacer muy pronto los periódicos que queramos seguir existiendo, que es mitad compañías tecnológicas, mitad plataformas de comunicación, pero desde luego no creo, como digo en esa carta, que los periódicos puedan sobrevivir sin una profunda transformación. Señor Caño, el diario británico The Independent ha anunciado que dejará de publicarse en papel este mismo mes de marzo. ¿Ve usted en el futuro próximo al diario El País tomando los mismos pasos? Nosotros son nuestros planes, y en parte esta anticipación a la crisis pretende que en la medida de lo posible mantengamos nuestra edición impresa todo el tiempo que sea posible. Pero no sé cuánto es todo el tiempo que sea posible, para ser franco, porque lo que sí sé es que el hábito de acudir al kiosco a comprar periódicos se ha convertido en algo minoritario, con tendencia decreciente, y probablemente con fecha de caducidad. Las nuevas generaciones simplemente han dejado de consumir la información a través de los periódicos impresos. Y nosotros que somos, antes que periódicos, productores de noticias, nuestra obligación es facilitarles esas noticias y esa información allá donde ellos los consumen. Y creo que no va a ser en los periódicos impresos. Señor Caño, usted menciona las nuevas generaciones y lo que están consumiendo y ese mundo de lo digital, pero es un universo tan grande que los medios en sí que están metidos en lo digital tampoco saben exactamente qué están haciendo. El Huffington Post nació hace 10 años y se está reinventando porque se quedó ya viejo, entre comillas. En ese mundo, en ese universo digital, ¿cuál es la estrategia del país? Bueno, claro, sí. Eso es lo angustioso de la situación. Y una de las razones por las que muchos periódicos no se atreven a dar pasos es porque el camino no está establecido. No hay ningún ejemplo a seguir. Nadie ha señalado un modelo de éxito. Tenemos que ir inventando sobre la marcha. Hay que moverse sin saber hacia dónde. No sabemos dónde está el horizonte. Y comprendo que eso es inquietante. Pero donde estamos no vamos a sobrevivir. Ninguno. Y el proceso de digitalización va a llegar. Y va a llegar a todos. Y el que esté preparado para responder pues tendrá posibilidades de seguir adelante y el que no va a desaparecer. Yo creo que digitalizarse es un concepto muy amplio. No se trata simplemente de hacer el mismo periódico que estamos haciendo en papel en digital. Es algo muchísimo más complejo. Es algo mucho más variado. Ni siquiera se consumen los periódicos en la web. Los periódicos en la web también están en crisis. La movilidad es la nueva plataforma en la que se lee la información. Y tampoco en la movilidad con acceso directo a nuestras direcciones web. Sino en la movilidad a través de redes sociales. En fin, entiendo que es un campo muy complejo para los periodistas de mi generación y de generaciones similares. Entonces, entiendo que supone un desafío enorme pero cerrar los ojos ante ese desafío no es francamente la solución. Señor Caño, en su carta usted también dice que se están adentrando en la construcción de un gran medio digital de cobertura global que pueda responder a las demandas de los futuros y nuevos lectores. ¿Esas demandas de esos nuevos y futuros lectores que ustedes han podido identificar de información y de medios de comunicación son cuáles? Es desde luego más diversa. Los periódicos antes estábamos especializados en una serie de informaciones fundamentales. y esa información, no digo que no deba existir pero no es suficiente. Los públicos quieren hoy más información y de otro tipo. Y los públicos quieren hoy tener más acceso a esa información y más control de esa información. Hay una radio en Chicago que está poniendo en marcha el experimento por cierto muy exitoso de que dedica cada día dos de sus reporteros a cubrir la información que los oyentes demandan. Los oyentes a través de Internet proponen qué información habría que cubrir. Y la información que resulta de más interés para los lectores es la información que sus reporteros cubren. Bueno, fórmulas de este tipo los lectores necesitan hoy una relación distinta con los periodistas. Los periodistas no podemos hablarles desde el púlpito hoy a los oyentes ni a nuestros lectores. La relación ha cambiado y la demanda es diferente, francamente. Don Antonio, aquí en Miami el diario Las Américas tomó la decisión hace unos meses de retirar la mayoría de sus ediciones impresas. Solo sale tres veces a la semana. Y esto pues ha castigado su bottom line, como le dicen. Es decir, su dinero porque mucha gente tenía la tradición de seguir leyendo el periódico en papel. ¿Cómo va a ser usted para no perder a esa audiencia inmensa que tiene el país que lo lee en el papel? Bueno, déjeme aclarar que nosotros vamos a mantener nuestro periódico en papel tal cual. No solamente lo vamos a mantener sino que nuestra edición de América la vamos a hacer a partir de ahora. Nuestra edición de América en papel quiero decir la vamos a hacer a partir de ahora en México la vamos a imprimir y hacer allí con una redacción instalada en México porque creemos que en algún lugar o en circunstancias muy particulares como México pues una edición impresa tiene todavía algún sentido. Pero en términos generales lo que hay que hacer es anticiparse. Nosotros vamos insisto a mantener nuestra edición de papel pero lo que vamos a hacer es prepararnos y crear una organización que nos permita dar el salto automáticamente a nuestra edición digital sin que eso suponga un trauma en nuestra compañía. Y creo que se puede hacer y desde luego es imperativo hacerlo. Antonio, me gustaría saber dos cosas. Una, si la publicidad está entrando bien en ese proyecto de Internet y en la otra ¿cómo se salta uno esa cultura de gratuidad que tiene el Internet? Afortunadamente y una de las razones por las que nos hemos decidido a incursionar de una manera más decidida en el campo digital es porque nuestro trabajo actual digital está surtiendo un gran efecto especialmente en América Latina. La publicidad digital ya representa alrededor del 40% de los ingresos publicitarios del país. Nuestros crecimientos de audiencia digital están en términos del 30 al 40% cada mes y la demanda de nuestra edición digital es creciente y considero que es un éxito porque conviene apostar. mientras que nuestra edición impresa afortunadamente saludable pero tiene el ritmo decreciente que todos los periódicos del mundo o por lo menos que todos los periódicos en Estados Unidos en Europa y en otros muchos países del mundo no conozco con precisión la situación en Colombia pero tengo la impresión de que es una tendencia decreciente similar quizás no tan acelerada como en otros países y eso no se va a recuperar los periódicos de papel no van a vender nunca más nunca simplemente porque las nuevas generaciones no solamente le han perdido el afecto al objeto periódico le han perdido el afecto al papel en sí mismo la gente joven ni siquiera toma notas en un papel en mi generación cuando alguien te daba un teléfono o cuando alguien te decía algo te daba la dirección de un restaurante apuntábamos en una esquinita de un papel y lo guardábamos en el bolsillo las nuevas generaciones no usan el papel y no tienen el menor interés en el objeto llamado periódico y si no invito a que la gente se dé un paseo por una mañana de estas soleadas en Madrid en la que la gente está tomando cafés en las terrazas y observe cuánta gente está leyendo un periódico sí es impresionante vamos quedando pocos don Antonio gracias por atendernos y por esta interesantísima reflexión del futuro del país el periódico que está todos los días en nuestra mesa de trabajo aprovecho para desearle un buen fin de semana muchas gracias Julio y todo tu equipo y quien no es no es Gracias.